Bueno pues hoy en día la tecnología permite entender el comportamiento de los usuarios a través de la red y saber cuáles son sus gustos y preferencias no sólo en compra y en operaciones proactivas de compra sino también en comportamientos en redes sociales likes o simplemente visitas y eso permite que las empresas puedan segmentar sus clientes y las ofertas que les presentan a cada uno de ellos para que el pool de productos que un cliente está percibiendo en cualquier oferta de e-commerce sea adecuado a sus gustos y necesidades consiguiendo en general una conversión más alta de lo que se convertiría con una exposición universal de productos donde bueno pues no puede ser pueden no encontrar el interés pleno que un cliente que un cliente está buscando dentro de la gama de productos y servicios que esté en ese momento seleccionando